Tú no te agüites, vamos a seguir Viéndonos escondidas, a huevo que sí Si intentas llamarme, no te contestaré Tamparon los trajes por tanta insistencia Porque en un descuido, y nos pueden torcer Nada de llamar, hasta nada de mensaje Yo voy a buscarte la quema de antes De cambiar el nombre en las redes sociales Mi vieja es mi intrucha y pudiera cacharme Llegará de moteles, no la de parranda Ya no llegaré a casa de madrugada Ya no se avise, no se ponga triste Porque no la estoy mandando a la fregada Vamos a gozarla y a seguirla dando No más, más callada Si intentas llamarme, no te contestaré Tamparon los trajes por tanta insistencia Porque en un descuido, y nos pueden torcer Nada de llamar, hasta nada de mensaje Yo voy a buscarte la quema de antes De cambiar el nombre en las redes sociales Mi vieja es mi intrucha y pudiera cacharme Nada de moteles, no la de parranda Ya no llegaré a casa de madrugada Ya no llegaré a casa de madrugada Ya no se avise, no se ponga triste Porque no la estoy mandando a la fregada Vamos a gozarla y a seguirla dando Nada de llamar, hasta nada de mensaje Yo voy a buscarte la quema de antes De cambiar el nombre en las redes sociales Mi vieja es mi intrucha y pudiera cacharme Nada de moteles, no la de parranda Ya no llegaré a casa de madrugada Ya no se avise, no se ponga triste Porque no la estoy mandando a la fregada Vamos a gozarla y a seguirla dando No más, más callada No más, más callada